Hola, bienvenidos exploradores de Enigmas. Los invito una vez más a que compartamos un nuevo viaje en esta nave hacia los Enigmas de Otros Mundos. Hoy, en este nuevo programa, hablaremos del Santo Sudario. Una pequeña reseña, pero no por ello muy importante, que debemos saber sobre esta pieza enigmática que nos ha dado la historia y la inventiva humana, o el verdadero lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús luego de ser enterrado en la tumba, por tres días antes de resucitar. El Santo Sudario, como todos sabemos, está en Turín, es uno de los íconos religiosos más importantes y que genera un montón de estudios. Allá le han hecho un montón de estudios, todo tipo de estudios de carbono 14, de estudios microscópicos para ver los tipos de elementos extraños al propio lino, a la propia tela, que se puedan comparar con los tiempos en los que Jesús caminaba por aquellos lugares, por los lugares donde hizo su peregrinación, digamos, como maestro. Es un gran dilema entre la ciencia y la fe. ¿Un milagro que prueba la existencia del Hijo de Dios en la Tierra o un simple objeto de superstición? Por un lado, es el manto que se dice que envolvió los restos mortales de Jesús crucificado y que registra la imagen de su cuerpo. Es un manto de lino perfeccionado, probablemente durante la Edad Media y registra la imagen de un hombre desconocido. Ese es el otro punto de vista. En las pruebas del carbono 14, dice que el manto corresponde a los inicios de la era cristiana, aunque fue enmendado con fibras de algodón que rejuvenecieron su composición atómica. Las pruebas del carbono 14, que se desprendieron a raíz de dicha prueba, han citado la antigüedad del manto entre los siglos XIII y XIV, entre el 1200 y el 1300, después de Cristo. Cuestión de fe, por un lado. El lienzo registra las múltiples heridas de un cuerpo humano flagelado por el método de tortura romano, técnicamente denominado flagelum taxatum, el método de tortura de aquellos tiempos. Las huellas de las heridas registradas sobre el lienzo fueron especialmente diseñadas para emular las típicas marcas de la crucifixión romana. Eso dice el lado de la ciencia. Por otro lado, cuando se verifica el rostro de Jesús, la imagen del santo sudario corresponde al rostro de Jesús, dice la fe. Y se formó por el contacto directo entre el manto y su cuerpo. Al momento en que su alma dejó su cuerpo esa transfiguración, esa exposición del lienzo al traspaso de partículas subatómicas del alma a través del lienzo dejó, supuestamente, según la fe, aunque se basa en la ciencia de vez en cuando, dejó plasmada la imagen de Jesús en el rostro. Mientras que la parte más científica, algunas teorías sostienen que la imagen impregnada es la de Jacques de Molay, el último gran maestro del gran orden de los caballeros templarios. Y coincide, justamente, la muerte de Jacques de Molay coincide con la datación de Carbono XIV. Eso es para tener muy en cuenta que, obviamente, los templarios están directamente relacionados con Jesucristo y sus linajes. Ya lo sabemos. Proceso de impregnación, en cuanto al proceso de impregnación, la radiación generada, como les decía antes, por el milagro, esto es la parte de la fe, que logró impregnar el manto con una exposición a fuego incorporando pigmentos ferrosos. Esta transfiguración de que les decía hoy pudo haber generado una especie de fotografía cuando se usaban hasta hace poco los rollos fotográficos. Entonces, los rollos fotográficos reciben los fotones del exterior. En este caso, el lino, el lienzo, recibió partículas subatómicas que no eran fotones o posiblemente algo similar y quedaron impregnadas en el lienzo como una foto del propio Jesús, de la propia emanación de su propia alma. Del lado más científico, podría tratarse de uno de los primeros procesos de impregnación fotográfica reales de la historia humana, adjudicado a el grande, de los grandes y polímata, Leonardo da Vinci. Entonces, esto podría ser un juego de Leonardo da Vinci probando métodos de fotografía, creando una exposición fotográfica del mismo proceso que hablábamos recién, de la radiación generada, en este caso, del lado de la fe, que le dice que es el alma saliendo del cuerpo de Jesús. El alma serían procesos, son partículas subatómicas cargadas de un cierto poder lumínico que dejaría, quemaría, hablando más simple, quemaría el lienzo y dejaría la cara de Jesús y su cuerpo y sus heridas, etc. Pero, también se sostiene que pudo haber sido, y como data del tiempo, carbono 14, que puede haber sido Jacques de Molay o puede haber sido una prueba fotográfica de los primeros intentos de dejar plasmado una imagen en un lugar que no sea por un dibujo de una mano humana copiando y pintando sobre un lienzo, sino que la realidad se plasme de una sola vez en un lugar receptor, ¿no es cierto?, a través de la luz. Pudo haber sido eso también. Entonces, hay una eterna disputa en este caso. Por un lado está el santo Sudario, que es un símbolo de la crucifixión de Jesucristo, independientemente de cualquier corroboración científica. Esto lo sostiene el dogma y la fe, digamos. Por el otro lado está la ciencia, que dice que las probabilidades de que el santo Sudario haya estado en contacto con el cuerpo del Jesús histórico se encuentran cifradas en una en doscientos billones. ¿Cuál es la realidad? Están aquí abajo en los comentarios para ustedes, ¿qué es la realidad? ¿Cuál sería? ¿La imagen de Jesús? ¿O la imagen de Jacques de Molay? ¿O los inicios de la fotografía está en un intento de Leonardo da Vinci de pasar de pintar una de sus tantas creaciones a pintar realidades a plasmar realidades de una sola vez con una especie de protofotografía? ¿En qué, cuál sería para ustedes es la verdad? ¿Lo que explica la fe o lo que explica la ciencia? Bueno, exploradores de enigmas, muchas gracias por este nuevo viaje, por acompañarnos entre todos un tanto corto. Les agradeceré, le den like a este video, suscríbanse a mi canal si les es de su agrado para recibir las actualizaciones, compartanlo en sus redes sociales y vean aquí abajo en la descripción del video van a ver unos links hacia mis 10 libros que voy escribiendo o publicando en Amazon, producción de música también voy produciendo hace 10 años, música electrónica, otros canales de YouTube que tengo también y otros links de interés. Nos vemos entonces, muchas gracias primero por acompañarnos entre todos y nos vemos en el próximo programa y en el próximo viaje hacia los enigmas de otros mundos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!